que tal juego amigos como están este somos la banda pesada de juegos y coleccionables no andamos dando la vuelta porque hoy venimos a hacer una cacería bien bonita pero no sé dónde estoy donde estamos estamos exactamente en el mercado de la virgen que es calzada de la virgen y canal nacional o f3a vamos a ver que nos encontramos vamos a comenzar esta cacería no mañanas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Son historias? Sí. Mira, 25 pesos estos Hot Wheels. Los Star Wars. ¿Puedo ponerlas para jugar, para correr? ¿Puedo ponerlas de Star Wars? ¿La cajita de toques? No, la cajita de toques. No, para ponerlos en cintura todos. Ok, estos ya son como originales, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos están esos? Estos están en cien cada muñeco. ¿Cien? Está bien. Estos salen en tres cientos cada tira. Ok. O tengo estos, mira. Los siempre trae varios muñecos. O tengo otros. Como de este vuelo. Estos salen en tres mil millones. Estos están padres. Estos son... Estos son montapuercos. Este es el P.E.K.K.A. Pero es que estos traen luz. ¿Verdad? Acá no es porque está el P.E.K.A. Luego, pero sí, me llevaron la atención. Estos no los había visto. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? Sí, claro. Qué padrísimo este. ¿Dónde está? 50, amigo. 50, pues. 50, pues. ¡Suscríbete! 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 Los dentes de visión nocturna de Max Steel ¡No bueno! ¿Qué le pasó a ese pobre Joe? No, trae piezas de todos De todos y de ninguno, mira, trae la cara de un Storm Shadow Trae un brazo de un... De un B1, trae otro brazo de... De lanzallamas, trae el cuerpo y el calzón de... No, este no es el calzón de destro, trae el cuerpo Esto es del... De otro diferente Está bueno, ¿no? Está bien loco esto Este es un Frankie Frankie ¿Cuánto, no? No sé, ahora te preguntamos ¿Cómo los traes estos? Esa 150 Ya los demás da 100 Este 150 Dicen que trae de todos menos de este Esto es comida Mmm... Maldonalds, sí Ah, boba y su cajita feliz Feliz ¿Qué hacen, mamá? Esos no son unos vasos. Que no son sus vasos. ¿Quién les está diciendo que son sus vasos? Esos no son unos vasos. Está bueno el Frankie, ¿verdad? Está bonito. Está bonito. Está bonito. Esto es el rostro de uno de los 20. pero esta si ya la abrió esta si ya la jugó mi hija esa en 200 y los nenucos de 100 pesos este lo tenia en 500 pesos ese si se transforma en navión 500 pesos son otra maravilla pero bueno es que sabe que esto los brazos son de gamita no es como la no son como estas esta es como una gomita así chistosa y Gracias por ver el video 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 Y todavía funciona Funciona Pues vámonos amigos Muchísimas gracias por seguirnos en esto Y quédense pendientes de todos los videos Que hay para ustedes Quédense pendientes de la próxima cacería Nosotros somos los de juegos, juguetes y coleccionables Cuídense mucho Nos vemos en la próxima cacería Adiós Adiós